y lo bajó la policía. ¿Actuó bien la policía en bajarlo? Bueno, ahora les voy a contar qué dice la norma. Primero veamos el material, el documento que registra todo el incidente. El furgón, inspectores, policías, todos por el perro en el furgón. La explicación que da el hombre, ahora vamos a escuchar el diálogo completo. Después les cuento lo que dice especialmente la ley 26.858, que es la que promulgaron para saber si vos podés viajar con una mascota en un tren, en un colectivo, en cada medio de transporte, hay una excepción. Bueno, vamos a escuchar lo que pasaba. Los pasajeros lo defendían, las autoridades se lo querían llevar, lo querían bajar y la discusión tiene este diálogo. ¿Por qué no puedo viajar? Por favor, déjate de viajar. ¿Ya estuvieron? ¿Vos seguían respiro? Tengo todo. Si me decís que no falta algo, me bajo. ¿Qué? Lo tengo todo, amigo. ¿Cómo? El otro te preguntamos. No, me va a pedir a hacer la misma historia, me deja la base y no llevo. No, no va a viajar el tren. ¿Está permitido el perro? ¿Está permitido el perro? Bueno, que se fije la ley que nos va a decir el chico. ¿Qué? ¿Está permitido? No, me voy a mi piso y me bajo. Dale, 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 dale. ¿Vos también? Él también tiene que ir a laburar todos. Por favor, te pido yo a vos. Sí, tiene problemas. Tengo permiso, tengo permiso. Tengo barbijo. La ley lo dice y yo estoy loco. Déjate de joder, hermano. Encima me acredití diciendo que estoy loco. Tengo permiso. Lo mostré. No, por la buena como es. No, 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 no. No puede viajar. No, 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 no. 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 Bueno, interminable. Ahí la polémica. A ver, les cuento lo que dice la norma porque me parece importante leerla y analizarla juntos. Si viajas en tren, podés llevar una mascota con vos, dice la norma vigente. No está prohibido llevar animales en los vagones de pasajeros. Tu mascota tiene que viajar en el furgón. Ese es el furgón. Que es un vagón para el transporte de equipaje. Pero hay dos excepciones. Para que no vaya en el furgón. Hasta ahí está comprendido en la habilitación. Ahora vamos a ver qué dicen las excepciones para que pueda ir en otro vagón que no sea el furgón. Si sos una persona con discapacidad y tenés un perro guía, tiene que viajar junto a vos en el mismo vagón. Si tu mascota es un animal pequeño y lo llevas encerrado en una jaula, puede viajar con vos en el mismo vagón, siempre que no moleste a los demás pasajeros. La única duda que me queda viendo en la ley, hasta aquí me parece que está habilitado para viajar. Sí, 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 puede. Sí. La única pregunta, y no lo dice claramente, dice que vos podés ir con tu mascota en el furgón. Y ese es el furgón, ahí están las bicicletas. Y no aclara que tiene que ir en una suerte de canil, no sé cómo se llama, ¿no? Sí, es este... Para portar una mascota. Es para llevar, sí, son los elementos con los que se transportan. Porque si lo dijera, no lo veo en la letra chica, que dijera que en el furgón podés ir, lo dice claro. No aclara que tiene que ser con una suerte de equipaje o maleta. Claro, al no aclararlo, deja la duda abierta. En realidad uno siempre tiene que... Lo que no está, está permitido. Claro, uno tiene que resguardar siempre, igual que el paseo de perros con bozal en determinadas razas. Ahora, yo hago una, policías que están allí, no saben la norma. Claro. Parece que no. Porque si son policías que están afectados justamente a este servicio, porque están allí en los controles de los trenes, tienen que saber de pe a pa, tienen que saber exactamente qué se puede y qué no se puede. La estoy releyendo, buscando variantes, porque la verdad que la leímos y la vuelvo a repasar. Porque de hecho la ley tiene hasta disgregado para colectivo. ¿Esta situación se da porque alguno de los pasajeros se queja? No, no lo sabemos. ¿O porque los policías detectan esta situación y directamente le piden al señor que se baje? No, esa parte no la sé. Porque yo escucho en un momento que una señora que lo defiende, se ve que es una mujer que es pasajera, le dice, acá estamos todos de acuerdo, que viaje, déjelo tranquilo. Como que no se estaban quejando de la situación. Por eso, y además, esto es muy sencillo. Hay una norma, hay una realimentación y según lo que acabas de leer, él podría perfectamente viajar con esa mascota en ese furgón. Con lo cual, no estaba incumpliendo ninguna norma. El señor dice que además tiene el permiso para poder viajar, él lo tiene en orden, tiene el barbijo puesto. Es raro. Hay modificaciones que tiene la norma en Ciudad de Buenos Aires, no las veo a nivel de alcance nacional. Es muy complejo tener la precisión. Yo estoy leyendo lo que figura en él, en la ley del perro guía, que es artículo 1 y 10, inciso B. No, es un perro guía. No, pero la ley fue pensada en este artículo de la mascota, con las tres situaciones que te di. Si en el furgón, lo vuelvo a leer, no a la pregunta. Si viajo en tren, ¿puedo llevar a mi mascota conmigo? Y la aclaración es, está prohibido llevar animales en los vagones, pero no en el furgón. Por eso lo digo, lo estoy leyendo tal cual. Tu mascota tiene que viajar en el furgón, que es un vagón para transporte. Y eso es lo que estamos viendo, es el furgón. Ahora, si lo querés llevar en un vagón común, como contamos, en Lazarillo o en el portamascota. Exacto, y es cierto, no hay aclaración de que si tiene que tener, por ejemplo, un bozal puesto. No dice nada de eso, debería estar aclarado si fuera así. Tampoco lo dice. El perro está con la correa agarrado y acostado al lado del dueño. Con un susto, pobrecito el perro, además que ni te dio. Es decir que el perro le estaba ladrando a alguien o que estaba haciendo alguna situación que le puede dar temor a alguna persona y se quejó. Bueno. No es el caso por lo que estoy viendo. En el tercer acápice de la orden o de la disposición, sí aclara que cuando es en un vagón común que vos llevas a tu pequeña mascota, y acá también es súper discutible, queda a criterio de la concepción de los pasajeros, dice, si tu mascota es un animal pequeño y lo llevas encerrado en una jaula, puede viajar con vos en el vagón siempre que no le moleste esto al resto de los pasajeros. Pero eso es en un vagón común. Bien, pero por eso está el furgón. No había problema. El furgón vos llevas equipaje grande o llevas las bicicletas o incluso, según lo que dice la reglamentación, llevas a los perros. Entonces no estaba incumpliendo ninguna norma y no debieron haber bajado a este joven y su perro del tren. Después de las bicicletas,